Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar así mi vida que está loco sin prohibirás para ti Ya te olvidé Y estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste la brisa entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Me olvidé Me olvidé Y estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste la brisa entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé 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 No, 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 no! начadense Gaia En flujo Ocho y el amor que teiba Y ahora ya te olvidé Que día día ocho Colectivo MX, querido Arpan. Bueno, ahorita estamos tocando en la media 3, 4 y 5 del metro. Ajá, muy bien. Nada, para nada. Estamos ahí a la espera de algunos eventos particulares. También nos ponemos los órdenes en las redes sociales. Facebook número uno, Colectivo MX y también la homepage Colectivo-mx.com Sóles. Déjenme decirles una cosa. Me jacto de decirles que son realmente maravillosos. Cómo tocan, cómo cantan, cómo animan a la gente de una manera impresionante. Nos van a tocar ahorita. Y me dijo usaba un chapa que es bien de gorrón también con ustedes. Ya saben cómo es de come galletas en la Wii U y se está bien a comer todo el show. Ya lo vamos a llamar el show de la Wii U. Ya, ya, ya.